El 8 de marzo, yo quería ir a la marcha porque se van a ir varias mujeres de mi familia y de amigas. ¿Cómo tienes? Y me dicen, ay no mamá, yo tú no vayas a la marcha. ¿Por qué? Porque, no, no, eres, despiertas la pasión en tus amantes seguidoras que venías y luego se ponen un poco, se vayan a poner irreverente como tú. No, no, mejor el domingo que quedas guardada y mira, mira, mira como diciendo no vas a ir.